Bueno, hola, gracias por venir. Nos quedan dos clases, nos queda esta y la clase de diciembre. La verdad que después de haber trabajado Nietzsche y Foucault, luego llegar a esta altura al pensamiento de Derrida va marcando como un trío muy interesante como para comprender gran parte del desarrollo de la filosofía del siglo XX. Sin embargo, quiero empezar por acá porque hoy va a tener una presencia espectral. En la clase de Foucault por ahí no hizo tanta falta, pero en la de hoy sí. Nos está faltando un pensador en el medio. ¿Por qué? Primero porque como empezamos en mayo el curso y eran ocho pensadores que saben que el listado es absolutamente aleatorio, tiene que ver con los meses, nos quedó afuera uno del que ahora me arrepiento. Ah, y apagaron todas las luces. ¿Prenden? ¿Hace ruido la luz? A ver, sí. Sí, porque hay muchos que anotan. Bueno, gracias. ¿Cómo están con la luz? Levante la mano quien está mal. Perdieron el balotage. Pero eso fue un 90-10. Lo que decía es que está faltando un pensador. Está faltando un pensador que es clave para entender a Derrida. Vamos a hablar diez minutitos de él. Y sobre todo para la última clase, para hablar de los pensadores biopolíticos. Me hablo o me estoy refiriendo claramente a el pensador del siglo XX, que ya lo dimos también, por eso buscamos no repetirlo, que es Heidegger. O sea, es fundamental manejar dos o tres ideas de Heidegger para entrarle bien a Derrida. Nos interesa Derrida, no Heidegger, pero hablar de Derrida. Además de que Derrida le dedicó dos o tres textos así claves al personaje de Heidegger y a sus ideas. Ambas cosas, al personaje biográfico de Heidegger, pero sobre todo a sus ideas. Me parece que la filosofía de Derrida es deudora de la filosofía heideggeriana, como es deudora toda la filosofía de la mitad del siglo XX para adelante de Heidegger. Heidegger marca un punto de quiebre que hace que toda la filosofía que sigue la línea, o sea, que asume el giro que provoca Heidegger, ese tipo de filosofía que acepta, que celebra algunos aspectos de la propuesta heideggeriana, evidentemente no puede comprenderse a sí misma sin tener en claro por dónde pasó el pensamiento de este autor. Y en especial quiero que ya marcarles para que les quede ya instalado. Tal vez, digo, si uno dice Derrida, hay dos, tres palabras que surgen naturalmente. Una es diferencia, de la que vamos a hablar mucho. Otra es deconstrucción. Derrida es el filósofo de la deconstrucción. De hecho, hace de la palabra deconstrucción una palabra clave en toda su propuesta filosófica. Y la palabra deconstrucción, Derrida lo dice, además del análisis que uno puede hacer, es una palabra que traduce, entre comillas, porque no es una traducción literal, sino que es una traducción conceptual, un concepto heideggeriano, que es un concepto presente en Ser y Tiempo, la obra de Heidegger de 1927, cuando Heidegger proclama la necesidad de una destrucción de la metafísica. Esa palabra destrucción, Derrida la reinventa, la relee como deconstrucción. Para muchos, esa relectura que Derrida hace de la destrucción de la metafísica, en términos de deconstrucción de la metafísica, ayerna, alivia, baja un cambio a lo que es la propuesta heideggeriana. Destrucción es dura, es dura. Pero bueno, Heidegger escribe en 1927, cada filosofía es hija de su época, el concepto de deconstrucción empieza a circular, piensen que las primeras obras publicadas, grosas, o sea que tienen un impacto ya, digamos, no digo un bestseller, ningún filósofo es bestsellerista, en ese sentido, pero Derrida inicia la publicación de sus obras, que después van a ser tal vez las más importantes, en 1967, o sea, 40 años después. Derrida viene trabajando textos y conferencias durante gran parte de toda la década del 60 y parte de los 50, pero en el 67 salen publicados en conjunto tres de sus libros que van a pasar a ser como los clásicos, sobre todo su obra más importante. Decir de Derrida que tiene una obra más importante no está bien, pero bueno, siempre hacemos estas pavadas, que es buscar cuál es la obra más importante, tal vez porque es la obra más programática, tal vez como en el caso de Nietzsche, porque Derrida empieza escribiendo de una manera normal y después se va, después todos los escritos posteriores, ya de los años 80 en adelante son escritos, antes también, pero son escritos que empiezan a generar una fuerte ruptura en las formas en que escribe, ¿no? Los libros del 67 son libros todavía escritos con los códigos normales de la escritura filosófica. El libro, si uno tiene que elegir un libro de Derrida, pero no elegir uno para uno. Yo si tuviera que elegir para mí un libro de Derrida, tipo, Darío, te morís y te tenés que llevar a la eternidad un libro de Derrida. ¿Cuál elegís? Yo me llevo Dar el tiempo, me llevo ese libro. Pero si tengo que escribir en un diario masivo un análisis de Derrida y te hacen la típica pregunta, ¿elegí un libro de Derrida? El libro que representa, en todo caso, su sentido programático es de la gramatología. ¿Qué tiene eso que tienen los libros programáticos? Que uno puede agarrar de la gramatología y encontrar en ese texto algo así como el programa de la deconstrucción, aunque no sea un libro donde hable enfáticamente sobre la deconstrucción, pero sí donde aparecen planteadas las formas que Derrida va a trabajar a lo largo de toda su obra. No es que toda su obra esté implícita en de la gramatología, para nada, pero uno entiende para dónde va. Es complejo Derrida, ¿eh? No es un autor... Yo les recomendé, ¿no? Y mañana, ¿qué? Muchos me escribieron, les mandé el libro. Se lo mandé a la facultad ayer, así que... Pero ya está el PDF también, pero lo que tiene Derrida es que tiene una escritura no compleja por difícil, sino porque, como les decía, a lo largo de su obra, de 1967 en adelante, va cada vez más soltando el canon, ¿no? Va cada vez más peleándose contra las formas y ya sus últimas obras son obras donde, por decir una característica que me van a entender que es muy propio de la filosofía de Derrida, se confunde la filosofía y la literatura. Y eso es muy propio de un Derrida que, para que se den una idea, por ejemplo, en la Argentina, fue estudiado primero en las carreras de letras y de artes y después en las carreras de filosofía, que se sigue sin estudiarlo a Derrida en las carreras de filosofía, en realidad. Habría que ver cuál. Pero, ¿por qué? Porque está en el límite. Es un border, es un pensador de los márgenes. Hay un libro de él, de principios de los 70, que se llama Márgenes de la filosofía. Va siempre a ese lugar. Al lugar, incluso, de la ambigüedad en su manera de escribir. Entonces, muchos libros de él son entrevistas. Hay un libro como el libro de la hospitalidad, que está traducido al castellano, que es un comentario a otro texto. Y entonces, hay muchos libros que Derrida escribe, como si les dijese, a cuatro manos. Hay una escritura central, una escritura talmúdica. Y en las marginalias hay otro texto. La hospitalidad es un texto doble. La hoja está partida en dos. Entonces, hay una lectura central. Y abajo, como si fuese una gran nota a pie de texto infinita, que va todo el tiempo dialogando con el texto de arriba, uno va leyendo otro texto, que de algún modo nos dispersa. O sea, en Derrida es imposible, salvo en esas primeras tres obras, y de la gramatología tiene eso, por eso sería como su obra hegemónica, porque uno la puede leer normalmente, pero en general, con lo que se encuentra uno, con Derrida es con un estilo literario que hace imposible una concentración unívoca de lo que lee. Se pierde. Parece a veces como que escribe filosofía desde el fluir de la conciencia. Y entonces uno está leyendo más que concentrado, buscando conceptos filosóficos, se está deleitando con un espectáculo filosófico. Es más un poeta que un filósofo. En términos de lo que son los géneros, para mí es más filósofo que todos los filósofos, porque escribe poéticamente filosofía, y porque esa es la filosofía en la que yo creo. Entonces, logra capturar, incluso en la forma de escribir, lo que él quiere promover, que es una crítica radical a la filosofía tradicional. Entonces, no se queda, o sea, es el gran problema, creo que lo dijimos con Foucault la vez pasada, cuando hablamos del examen, ¿se acuerdan? O sea, no se puede ser un crítico radical a fondo de la filosofía y escribir igual que cualquier otro filósofo diciendo estoy en contra de la filosofía. Porque si para decir que estás en contra de la filosofía lo haces utilizando las categorías de la filosofía que estás criticando, o sos trucho, o no se te cree, digamos, hay un agujero ahí, hay una inconsistencia de realidad, no quiere caer en eso, no deja de ser un académico. Ha tenido sus problemas graves en lo que son las internas institucionales, filosóficas, no solo en Francia, a lo largo del mundo, pero no deja de ser un filósofo de la academia. Quiero decir, no es que uno va a leer una escritura, digamos, por fuera del lenguaje académico, lo que hace es jugar con el lenguaje académico llevándolo a sus límites. Y eso lo hace muy interesante y sobre todo complejo, porque si uno viene desde la filosofía le cuesta leer un lenguaje como disperso. Si uno viene de afuera de la filosofía se encuentra con categorías técnicas propias de la filosofía. Y entonces lo que genera Derrida, creo que alguna vez lo hablamos, es lo que genera muchos de esos filósofos que a uno les encanta leerlos, pero no entiende el 90% de lo que está leyendo. Y sin embargo provoca algo, no el 10% que uno entiende, la totalidad, aunque entendamos el 10%, quedan muchas cosas, y aunque queden muchas cosas sin comprender, hay algo en la forma de la escritura muy movilizante. Es como que una vez charlando con un filósofo argentino, Ricardo Foster, que ha leído mucho a Derrida, Foster me decía esto, me decía, Derrida vos leés 10 páginas, no sabés que estás leyendo, vas yendo, viniendo, y de repente, cuando leíste 10 páginas, aparece un concepto. El concepto está en 4 o 5 renglones, y de nuevo se pierde. Pero tuviste que leer esas 10 páginas y perderte para llegar a esos 5 renglones que son esclarecedores. Porque cuando enganchaste esa idea en esos 5 renglones, enganchaste esa matriz para después pensar cómo se hace en filosofía, lo que vos quieras. Pero no es que uno puede ir tipo, che, me hacés la previa y me subrayás, después de 10 páginas, cuáles son los 5 renglones importantes, así no me leo el libro. Bueno, imposible, porque no alcanza. Si uno leyera solo esos 5 renglones, sin haber pasado por todo ese paseo previo por las palabras, le faltaría todo, digamos. Eso es lo propio de la literatura muchas veces, ¿no? Hacer ese, perderse, ¿no? Perderse en las lecturas para llegar a esos conceptos. Decía que Derrida, entonces, hay conceptos que lo caracterizan, uno es el de diferencia, otro es el de deconstrucción, que son, les contaba, conceptos deudores de Heidegger. Antes de dedicarle 5 minutitos a Heidegger, quiero decir una cosa más. En De la gramatología, que es un libro muy particular, la palabra gramatología es una palabra medio neologismo, había sido usada por dos o tres autores previos a Derrida, y Derrida, la toma de ellos, gramatología sería más o menos como una ciencia de la escritura, si lo pudiésemos traducir. Grama sería eso, la letra, el escrito, la letra escrita. O sea, una gramatología sería como una ciencia de la escritura, un tratado, un análisis, una lógica de la escritura. En ese libro, digo, analiza básicamente a dos autores, Derrida está todo el tiempo dialogando con otros, analiza por un lado a Rousseau, de hecho, digamos, hay un capítulo entero donde del análisis de Rousseau va a surgir la propuesta derridiana, y a otro autor que analiza es a Levi-Strauss. Piensen que Derrida está todo el tiempo dialogando con autores que se salen del marco filosófico, con la antropología y con la lingüística. Otro autor, me olvidé, con el que dialoga en De la Gramatología obviamente es con Saussure y con todos los estudios lingüísticos y lo que hace es empezar a dar vuelta todos esos esquemas, pero a ir a los autores y encontrar en los textos de los autores sus tensiones para leerlos desde otro lugar. Si hay una, ahora vuelvo a la gramatología, pero si hay una característica del pensamiento de Derrida es que Derrida propone una relectura de los clásicos de la filosofía encontrando aquellos detalles que las lecturas tradicionales dejan afuera. La deconstrucción, le vamos a dedicar gran parte de la clase a esto, no es un método que viene desde afuera para leer los textos. Derrida encara a la tradición filosófica, esto lo dice Mauricio Ferraris, después les cuento bibliografía para entender a Derrida, es un lector de Derrida, Derrida encara a la tradición filosófica como un analista, sienta a la tradición filosófica en un diván y lo analiza. entonces no necesita venir desde afuera a marcar ni las tensiones ni las contradicciones ni lo oculto ni lo reprimido de la historia de la filosofía occidental, lo encuentra en sus palabras. Derrida dice, lean a Platón pero leanlo desde la perspectiva no cristiana o idealista o desde la perspectiva oficial o desde los manuales de historia de la filosofía que se estudian en los colegios. empecemos casi la cañanamente si quieren a buscar en sus detalles en sus significantes otros otros disparadores otras posibilidades. Nunca van a encontrar en Derrida que va a los textos de la filosofía tradicional con una previa con un marco previo tratando de ver algo diferente. Él encuentra en la misma letra esas tensiones. Por eso es impactante lo que genera en su relectura de la historia de la filosofía porque medio que nos está diciendo che, boludos ¿no se dieron cuenta? Cuando leyeron la alegoría de la caverna ¿realmente creyeron que Platón estaba diciendo eso? Pero mirá lee el capítulo 6 de la república mirá lo que dice y en eso tac te subraya a mí me pasa eso con Derrida Derrida está todo el tiempo leyendo textos ¿no? Por ejemplo tiene un libro que se llama La farmacia de Platón en ese texto lee El fedro de Platón un libro de Platón subraya El fedro de Platón yo voy a mi lectura de El fedro de Platón todo lo que Derrida subrayó es lo que yo no subrayé entonces para decirlo académicamente es como que te mete el dedo en el orto diciéndote ¿por qué no miraste? ¿por qué no viste esto? ¿por qué no viste esto? Y tal vez esa es la tarea de la filosofía ¿no? La molestia de la filosofía yo ahí le reivindico digo la sensación fea de sentir la molestia del filósofo ¿no? la molestia la molestia que genera el filósofo con propuestas de problematizar textos o ideas que uno no ve pero lo hace con Edipo por ejemplo en el libro llamado La hospitalidad hace una relectura del Edipo brillante de nuevo subraya lo que uno no ve lea todos lea Hobbes lea Marx tiene un libro que para mí es de lo mejor que se llama Espectros de Marx donde hace una pone a dialogar a Marx con Shakespeare con el Hamlet de Shakespeare y la idea del fantasma entonces está todo el tiempo releyendo autores marcando esa diferencia marcando la diferencia ya vamos a ir a ese concepto quiero cerrar la introducción en de la gramatología aparece tal vez digo una de las frases más emblemáticas ¿no? vieron que hay como en filosofía hay como una necesidad reductiva de encontrar como frases famosas tipo solo sé que no sé nada pienso luego existo es como que la frase es un temita el de las frases por un lado es una cagada una frase porque es como que es muy reduccionista pero por otro lado no para el que es de filosofía sino como nos pasa en este espacio para el que viene de afuera una frase es muy disparadora o sea nos permite realmente nos da la posibilidad más cuando son frases paradójicas de abrir reflexiones que incluso hasta bastardeando la frase hasta traicionándola hasta interpretándola como se nos cante nos permite entrar por lugares nuevos así como Nietzsche Dios ha muerto así como bueno un montón de autores que tienen como sus frases emblemáticas tal vez la frase más famosa de Derrida de la que vamos a hablar ahora en un rato está en la gramatología y dice así nada hay fuera del texto nada hay fuera del texto o sea uno diría por la positiva todo es texto pero no es eso es nada hay fuera del texto no es lo mismo que por la afirmativa decir todo es lenguaje está diciendo en algún punto vamos a ver en qué contexto de qué se trata pero es una frase muy provocativa nada hay fuera del texto lo primero que tenemos para decir juro que después vuelvo ese nada que hay afuera del texto refiere a lo que debería haber fuera del texto que es ni más ni menos que la realidad porque se supone que las palabras hablan de las cosas que los textos refieren a la realidad si nada hay fuera del texto de qué habla un texto si no hay nada fuera es un problema debe hablar de más texto puede ser las palabras sólo hablan de otras palabras podría ser pero en principio para la tradición occidental vamos a empezar a usar un término para la tradición metafísica para nuestra cultura claramente hay una estructuración binaria hay palabras hay cosas y las palabras puente hablan de las cosas si yo digo la mesa es negra estoy armando una oración que se supone que habla de un hecho ¿cuál esta mesa que es negra? las palabras se supone que hablan de las cosas si Derrida dice nada hay fuera del texto ¿qué quiere decir? que no podemos nunca terminar de explicar legitimar justificar validar que la frase la mesa es negra esté hablando de algo en concreto que estamos encerrados en el lenguaje ¿qué quiere decir cuando dice nada hay fuera del texto? que no tenemos suficientes elementos comprobatorios para justificar que una frase esté realmente describiendo un estado de cosas es una frase provocativa incluso porque gran parte del pensamiento postmoderno un pensamiento con el que Derrida ha tenido sus conflictos suele ir por ese lado suele generar pienso en Bátimo por ejemplo una disolución del principio de realidad ¿no? piensen que todo esto es más herencia nada ahí fuera del texto la disolución del principio de realidad es más bien una herencia si quieren de ese niche que vimos acá que decía no hay hecho solo interpretaciones están la misma lógica y tiro una más simplemente para dejar abierta si digo nada ahí fuera del texto y ustedes se pelean con esa frase le dirían a Derrida mira Jack tenemos un problema vos decís que nada ahí fuera del texto pero hay algo afuera del texto te guste o no te guste Derrida les diría ¿qué hay? ustedes dirían realidad y Derrida les diría realidad ¿no es una palabra? y ustedes le dirían sí pero me estoy refiriendo a la realidad en sí misma no a la palabra realidad y Derrida les diría la frase me estoy refiriendo a la realidad en sí misma no a la palabra realidad ¿no es una frase? y ustedes dirían no está bien pero lo que quiero de lo que quiero hablar es de y Derrida les diría como gesto no es una inscripción no es un no es un texto gestual pero no es un texto o sea ¿qué hay fuera del texto? que podamos nosotros despojar del lenguaje para referirnos a eso nada si nuestro acceso a la realidad es el lenguaje ¿cómo podríamos hablar sin usar el lenguaje de lo que hay fuera del lenguaje si solo nos referimos desde el lenguaje? ahora no quiero decir con esto dice Derrida que no exista nada afuera del lenguaje obvio que hay algo pero ya decir obvio que hay algo es lenguaje si es lenguaje es una modulación especial digo Derrida con lo que se pelea primero es compensar la posibilidad de una realidad en sí misma desprovista del abordaje lingüístico del ser humano y segundo tal vez lo más importante que es lo que lo aúna con un Foucault o con un Nietzsche con lo que se pelea Derrida es con que haya gente que cree que tiene la supremacía en el uso de los textos indicados para describir la realidad porque me parece más polémico cuando dice nada ahí fuera del texto no tanto la huevada de bueno pero hay algo obvio no es tipo no es como esos cuentos de Borges que Borges dice vieron como Tlónucvar Orbistertius que un cuentazo ese que un planeta donde las cosas existían mientras alguien las pensaba dice Borges y había como una iglesia que existía porque había un viejito muy viejito que estaba todavía pensándola hasta que un día se murió y la iglesia desapareció no es esa la línea de un idealismo absoluto creacionista desde el lenguaje o sea lo que Derrida nos hace tomar conciencia que a veces nos olvidamos es que el lenguaje no es transparente y no es algo natural esos son los dos argumentos las palabras no salen de las cosas no hay nada en esta mesa de porquería que diga mesa o que haga que esto sea una mesa o que haga que la mesa sea un sustantivo nada o sea claramente es el sujeto el que ordena la realidad desde el lenguaje la ordena porque tampoco hay nada en la realidad no hay análisis sintáctico no hay sujeto y predicado acá estaría bueno ¿no? tipo con una lupa y vemos ahí como las las mierditas esas como eran las cajas ¿sí? se sigue usando eso ¿no? ¿no? bueno ¿hay alguna profesora de lengua y literatura acá? por favor ¿cómo se hace análisis sintáctico profesora Marcela? con cajas muchas gracias ¿qué falta de progreso? ¿no se da más análisis sintáctico? así hablan los argentinos yo aprendí latín en la secundaria y la verdad que lo agradezco en el momento me quería matar y ahora lo agradezco eternamente porque gramaticalmente es fascinante lo que lo que genera pero no hay nada en la realidad que indique ese ordenamiento el ordenamiento es previo ¿no? la gramática de algún modo incluso es impropia dice Derrida Derrida tiene todo un trabajo sobre el lenguaje que después fue traducido y publicado acá en Argentina por el sello manantial un libro se los hiper recomiendo cortito se llama El monolingüismo del otro siempre títulos digamos recargados ¿no? El monolingüismo del otro ese es un texto donde lo que dice Derrida es que gracias que el lenguaje es impropio ¿no? que el lenguaje es impropio porque en realidad uno cree que está hablando el lenguaje pero lo que está haciendo es utilizando palabras que de algún modo no se exceden nadie elige el significado de las palabras uno habla el lenguaje como si fuera propio uno cree que habla el lenguaje porque utiliza las palabras que cree que está eligiendo utilizar pero las palabras tienen un sentido que no son elegidas elegidos por nosotros ninguna palabra nosotros le damos el sentido yo quiero usar o sea a esto que tengo lo quiero llamar coco y nada o sea no se sostiene salvo que ustedes sepan que yo voy a llamar a esto coco pero bueno ese es el lenguaje un resultado de una convención histórica que es impropia ¿por qué es impropia? porque es vaso ¿cuál es el problema? todo el problema es que creemos que nosotros usamos el lenguaje autónomamente y en realidad estamos al revés inscribiéndonos en una trama de sentido previo que son las palabras con su propio significado hasta podríamos pensarlo al revés que es el lenguaje el que nos habla y no nosotros que hablamos el lenguaje la impropiedad del lenguaje es porque no es propio porque no depende de nosotros pero les digo algo peor lo que menos importa de última es que el sentido de las palabras sea previo porque además para peor el modo en que combinamos las palabras menos es autónomo porque para combinar esas palabras que ni siquiera elegimos su significado tenemos que utilizar la normativa de la gramática que nos obliga a usar el lenguaje siguiendo una serie de reglas que no violamos les diría que de todas las instituciones existentes es la que menos transgredimos es fácil nada el matrimonio hay instituciones más fácil de transgredir el capitalismo o sea te robás un libro en una librería yo que no? bueno perdón del matrimonio no hablo pero tomen cualquier institución nos peleamos más claramente con su fuerza de ley su institución de ley lo que instituye como norma con el lenguaje te la regalo rompe las reglas de la gramática digamos o es arte que es un blef no? es tipo hago arte rompo las reglas de la gramática pero después aparece la invitación a la exposición de arte donde muy con una gramática hiper aceitada invitás a todos a ver como rompo con el lenguaje bancátela y haz una invitación que digas en la calle no va nadie porque no llegan este entonces o es arte o es locura no? porque a lo que va llevando digamos vamos a decir cierta dislexia ontológica por decir así es ah bueno le falla algo porque porque rompe las leyes de la gramática y de donde salieron las leyes de la gramática de las cosas de nuevo que están acá la mesa es negra donde mierda dice la mesa es negra en el acto en el que veo una mesa negra para armar para armar una frase de ese modo y ordenar el lenguaje de ese modo y si es al revés y si en realidad estoy viendo la mesa negra porque previamente tengo en mi mente la gramática instalada según la cual el negro es una característica de la mesa y no al revés Borges Puro ¿no? y si fuera al revés y si lo que hubiera y si lo que hubieran y si lo que hubiera fuesen colores colores que pueden ser mesas o biromes o paredes pero no pensamos al revés hay un sujeto hay una sustancia hay una cosa la mesa que tiene un color ¿dónde tiene el color? o sea ¿no estamos ordenando la realidad porque previamente usamos un lenguaje que no es propio y que sin embargo ordena la realidad? ¿no? Derrida le dedica mucho a ese tema el lenguaje dice en el monolingüismo del otro es impropio y no es único uno cree que habla un lenguaje y que lo habla uno propiamente él rompe con las dos es impropio y nunca es único porque el lenguaje es una sedimentación permanente de encuentros entre lenguas no es que vino un chabón y dijo che inventamos un lenguaje hablemoslo está todo el tiempo en movimiento dicho de otra manera el lenguaje es un híbrido es mixturación permanente y lo seguimos mixturando a pesar de que exista una policía del lenguaje que se dedique todo el tiempo a la represión permanente de nuestro habla esa policía tiene nombre y apellido diccionario reglas de ortografía y cosas por el estilo pero se juega mucho en el lenguaje porque quiero dar una vuelta más si nada hay fuera del texto todo se juega en el lenguaje entonces tenemos un combo trágico nada hay fuera del texto pero además ese texto que es lo único que hay es impropio y no es único y después nos creemos libres autónomos creemos que hacemos lo que queremos esas cosas propias de las sociedades liberales donde nos sentimos dueños de nosotros mismos bueno contra eso se va a pelear Derrida Derrida tiene eso es una radicalización de la filosofía para mí en Derrida se alcanza la radicalización de la filosofía lleva a la filosofía al extremo no es condescendiente va por todo y a todo lo disuelve lo resquebraja lo deconstruye lo desestabiliza no hay un concepto que quede estable en Derrida donde pica se rasca y donde no pica se rasca también o sea se rasca todo el tiempo y entonces nos permite visualizar todas las otras perspectivas obturadas opacadas exiliadas para decirlo lo voy a decir en una fórmula bien simple si tuviésemos que si alguien me dijera Darío resumí la filosofía de Derrida en dos palabras o sea para Derrida como no hay una verdad todo puede ser de otra manera por lo tanto la filosofía es el arte de evidenciar esas otras maneras escondidas frente a las usuales de todo del amor de la amistad de la política de la religión de la cocina ustedes me dirán de los animales ustedes me dirán pero que habla de todo eso Derrida de todo eso tiene un libro sobre la amistad un libro sobre el amor un libro sobre las guerras un libro sobre la política tiene un libro de cada cosa porque lo que busca es evidenciar las otras perspectivas posibles porque es importante evidenciar las otras perspectivas posibles porque no hay una verdad como no hay una verdad socráticamente les diría como no hay una verdad el objetivo de la filosofía es claro no hay una verdad ¿contra qué me peleo? contra aquellas ideas que se instalan como verdaderas porque si no hay una verdad es evidente que ahí hay una imposición hay un ejercicio de poder entonces deconstruir va en ese camino en mostrar por qué algunos conceptos se han ido construyendo a sí mismos como si fuesen incuestionables la deconstrucción está todo el tiempo mostrando que detrás de aquellas ideas que se nos presentan como definitivas obvias seguras hay una trama oculta hay una historia Derrida en la línea de Foucault en la línea de Nietzsche hace una genealogía de los conceptos busca ese origen oculto oculto porque digamos porque en la cotidianeidad los conceptos no están mostrando su historia se muestran como si fuesen naturales Derrida es un filósofo de la desnaturalización obviamente mostrar deconstructivamente la historia oculta es mostrar a ver si se entiende que todo concepto supone siempre una política porque cuando se deconstruye se muestra que la historia de ese concepto supone que de las múltiples interpretaciones que hay sobre cualquier cosa una vence y que cuando definimos al bien como lo definimos es porque han habido 20 definiciones del bien y una se sacó encima de las otras 19 y si definimos al amor como lo definimos es porque hubo 30 definiciones del amor y uno se impuso sobre el resto cuando deconstruimos volvemos a poner sobre la superficie los otros 29 las otras 29 perspectivas eso nos hace más felices ni a palos no tiene nada que ver la filosofía con la felicidad nada que ver al revés o sea incluso la misma idea de felicidad para la filosofía imagínense la da vuelta por todos lados o sea al revés diría la felicidad tal como en principio nosotros la entendemos tiene que ver con este pacto de olvido que es pensar que de todas las perspectivas posibles una es la verdadera y eso tranquiliza calma la deconstrucción no es farmacológica no calma problematiza al revés o sea Derrida incluso si me van siguiendo con lo que estoy diciendo Derrida nos llama a hacer filosofía donde se visualiza una crisis es todo lo contrario Derrida dice donde todo funciona bien y correctamente ahí hay que hacer filosofía porque hacer filosofía cuando todo se está cayendo a pedazos la hace cualquiera todos vislumbramos los márgenes los fundamentos de un paradigma cuando se hace mierda porque se hace mierda ahora cuando todo está funcionando divinamente a la perfección siguiendo las normativas no hay cuestionamientos ni nada Derrida dice ahí hay que apuntar porque no hay mejor indicio de una situación de violencia que en la paz porque si hay paz es porque alguien ha disuelto ha exterminado las otras posibilidades y en eso Derrida es un filósofo de la diferencia diferencia implica conflicto siempre conflicto no implica violencia para Derrida es al revés violencia para Derrida es cuando una de las múltiples formas se sacó de encima el resto y se impone como si fuese la única ahí hay violencia hay violencia cuando no se ve digo la violencia está en la historia en la trama oculta en la historia de ese concepto que es lo que no se visualiza cuando el concepto parece como un concepto triunfante la violencia de la propiedad privada no está en la propiedad privada está en cómo se fue constituyendo la idea de propiedad privada exiliando todas las otras formas posibles de relación de propiedad con las cosas ahí hay una batalla ganada que hoy funciona normalmente digo donde hay normalidad y hay paz hay una violencia escondida una violencia histórica Nietzsche es un poco el generador de esta idea que tiene que ver con que en el origen lo que hay es diferencias y hay diferencia hay conflicto y esta es la línea meto ahora a Heidegger esta es la línea que inaugura Heidegger y que para Derrida es clave lo explico hay Heidegger tiene como dos momentos el primer momento que es la escritura de ser y tiempo y todos los conceptos que hay alrededor de ese libro 1927 ser y tiempo y después está todo el resto sobre todo todos los textos posteriores a ser y tiempo que como en la mayoría de estos pensadores van profundizando sus ideas a diferencia de Derrida ser y tiempo claramente es un libro programático la gramatología no fue escrito para eso como les decía pero termina siéndolo en el caso de ser y tiempo es mucho más claro en ser y tiempo lo que hace Heidegger es marcar una diferencia muy puntual que todo el mundo maneja pero como suele decir Heidegger no solemos poner a la luz que es la diferencia entre el ser por un lado me falta el pizarrón hoy pero bueno síganme el ser por un lado y el ente por el otro ser y ente que es ente es un sinónimo de cosa un ente sería una cosa ok una entidad de ahí viene la palabra ente entidad el ser y el ente solemos confundirlos dice Heidegger ¿por qué? porque digamos solemos llamar seres a los entes a las cosas y en realidad es muy diferente subrayo la palabra diferente una cosa un ente de su ser por ejemplo esto es una cosa un ente un libro ahora este libro que es una cosa todos lo visualizamos como una cosa les dejo para que piensen la definición de la palabra cosa ¿qué es una cosa? ahora volvemos pero en principio este libro ¿qué es una cosa? ¿sí? como cualquier otra entidad que es una cosa podemos diferenciar no se asusten ¿eh? su cosidad de su ser ¿qué es el ser? vamos a la definición cosa o entidad o ente es todo aquello que es por lo tanto este libro es una cosa ¿por qué? gracias ¿por qué es? tiene la característica de ser está mal dicho lo que dije pero no importa ¿se entiende? y por eso es una cosa ¿por qué es? yo soy una entidad sí ¿por qué? porque soy ¿pueden diferenciarme a mí como entidad de la característica la acción como quieran llamarlo de ser que está presente en mí y que hace que yo sea una cosa? va de nuevo este libro es una cosa es una cosa porque es ¿dónde está el ser de este libro? ¿en que esté? ¿en que exista? o sea ¿qué es el ser? ¿está en el libro? ¿está acá el libro? ¿en el libro? ¿el ser? sí si no este libro no sería o sea este libro tiene que tener la característica de ser de ser que un libro no no antes yo digo este libro es ¿me entienden? sí alguno alguno me dirá es que no no importa estoy diciendo otra cosa no estoy diciendo que este libro es rojo o es de Derrida incluso no estoy diciendo que sea un libro estoy diciendo que esto es punto ¿me entienden? sí ese es el ser o sea el ser vendría a ser como la característica más general o abstracta que tiene algo y que lo define en tanto que cualquier cosa que hay en el mundo antes que nada es si no no sería una cosa luego no sería un libro luego no sería un libro de Derrida o sea en una escala jerárquica si yo hablo de este libro de Derrida voy desde Ferraris en realidad sobre Derrida voy de arriba abajo digo primero es segundo es una cosa tercero es un libro cuarto es rojo quinto hasta que llego al final donde describo está bueno ¿no? si arriba está el ser abajo ¿qué mierda hay? tendría que digamos describir minuciosamente todo lo que hace o implica la existencia de este libro cada letra cada número cada marquita voy de lo general a lo singular ahora lo más general es que el libro es ¿cuál es el problema con el ser que se nos escapa? ¿por qué? porque ese ser tan abstracto nos cuesta mucho comprenderlo abstractamente dice Heidegger siempre confundimos el ser con la cosa porque si yo les dijese ¿dónde está el ser en este libro? ustedes me dirían ¿en qué es un libro? o sea ¿en qué libro existe? ¿en qué está? ¿en qué es algo? ¿en qué es una cosa? claro el ser es tan abstracto que escapa por decir así a la posibilidad que tenemos de comprenderlo es como que nuestra mente nuestra razón nuestro lenguaje comprende cosas ¿qué es una cosa? todo lo que es ¿podés comprender al ser? no ¿por qué? porque si yo defino al ser lo cosifico y entonces lo transformo en una cosa bueno pero definime al ser no puedo porque si yo digo el ser es negro ya es una cosa si yo digo el ser es blanco el ser es grande si yo al ser le enchufo el es lo hago cosa porque definí cosa como todo aquello que es cualquier cosa que diga del ser añadiendole el verbo es lo cago ya no es el ser es una cosa ¿por qué? lo repito por última vez porque una cosa es todo aquello que es por lo tanto de cualquier cosa a la que yo le predique el verbo ser la hago cosa pero el ser no es una cosa es lo previo a la cosa ¿cómo mierda puedo definir al ser sin caer en que para definir al ser tenga que decir el ser es X no puedo ¿cómo hago? me callo por retracción por o sea no es racional escapa a la estructura de mi lenguaje entonces ¿qué es lo fácil? es hacerse el boludo dice Heidegger con otros términos o sea ¿qué ha hecho Occidente? nada niega no se hace cargo ahí va la palabra clave de la diferencia ontológica término que usa Heidegger no se hace cargo que una cosa es el ser y que otra cosa es el ente o la cosa los confundimos Heidegger dice algo peor dice hay un olvido del ser la historia de Occidente es la historia del olvido del ser y cada vez que me pregunto por el ser contesto con un ente supremo ¿cuál es el ser de todas las cosas? Dios y Heidegger nos miraría y nos diría ¿pero Dios es? sí entonces hay algo previo a Dios ¿qué? que sea porque si yo a Dios todavía le puedo predicar el ser entonces venimos de abajo para arriba llegamos a Dios al que lo pusimos como el ser supremo pero si yo de Dios todavía puedo decir que es no importa que es algo ¿eh? que es ese es que está ahí escondidito en Dios muestra que todavía hay algo más porque esa característica o capacidad de ser es anterior a Dios entonces ningún ser supremo llamado Dios llamado la materia llámenlo como quieran ¿sí? es lo último en la realidad lo último en la realidad o sea lo primero lo más abstracto lo más general es el ser pero el ser no solo es indefinible sino incosificable tiro la peor ahora ¿eh? ¿quién habló? sí el ser quedaría por fuera del lenguaje porque en la medida en que vos al ser lo llamás lo conceptualizás o lo comprendés lo volvés una cosa el lenguaje solo delimita cosas porque cuando hablas estás delimitando determinando conceptos entonces cada vez que hablas del ser el ser deja de ser para pasar a ser una cosa lo perdiste la única manera de acceder al ser es o desde el silencio que es una pelotudez porque como accedes desde el silencio no accedes o desde la paradoja desde ir dando desde esta forma en la que recién intentamos argumentar para comprender que aunque las palabras no nos alcancen detrás de cada palabra detrás de cada cosa está el ser para Heidegger entonces la diferencia ontológica es clave conclusión ninguna cosa es idéntica a sí misma siempre hay en el fondo una diferencia dicho de otra manera que es lo como lo iba a terminar antes en el fondo 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 de todo lo que hay es un gran abismo nosotros estamos habituados a pensar la realidad estructurada a través de ciertos principios fundamentales estables definibles y con lo que nos encontramos es que en el fondo fondo sea ese fondo Dios la materia o el espíritu todavía hay algo previo que no cierra el ser que no cierra se escabulle se escapa no lo podemos apresar dice Heidegger en el fondo hay abismo y el ser humano no hace otra cosa que intentar desesperadamente aferrarse a algo para que ese abismo no nos genere la angustia de un vértigo infinito ¿a qué nos aferramos? al sentido y ese sentido se manifiesta en todas las instituciones que conocemos la cultura en una palabra es el intento desesperado del ser humano de poder crearse la ficción de que en el fondo hay algo pero cuando hacemos filosofía a fondo de construimos a fondo ese algo se nos vuelve siempre un parche un tapón que fácilmente se nos disuelve y en esa caída permanente hacia la nada vamos clamando exclamando gritando conformando sentidos provisorios mientras caemos Heidegger divino ¿no? digamos ¿qué toma Derrida de Heidegger? toma dos cosas primero el concepto de diferencia ontológica es clave porque lo que va a decir Derrida de Heidegger en la lectura que hace es que para Heidegger ninguna cosa es idéntica a sí misma porque en toda cosa podemos visualizar el sentido que se le presenta al ser humano como cosa pero siempre tiene una zona oculta que está escapándose de nosotros su ser entonces hay una diferencia ¿por qué? porque ¿cuál es la diferencia? que en el fondo cualquier entidad supone para ser comprendida una relación con otras entidades digo en el fondo al no haber raíces esencias estabilidades ¿qué hay en el fondo? redes redes de sentido ahí aparece la diferencia esa diferencia entre el ser y el ente se visualiza como diferencia entre todas las cosas entre sí entonces en el fondo para Derrida cualquier concepto más que expresar una definición o expresar una idea está expresando su diferencia con otros conceptos fácil ¿no? yo entiendo lo que es una silla porque una silla al mismo tiempo se diferencia de una mesa o de un plato o de un techo pero hay algo peor la silla digamos es silla no sólo porque se diferencie de una vaca o de un plato volador sino porque al mismo tiempo esa diferencia se genera con otras entidades dentro de todo un relato o trama conceptual según la cual hablamos de silla al interior de un aula o de un auditorio o de un teatro entonces lo que ve Derrida es que se nos empieza a resquebrajar la idea de entidades que se presentan a sí mismas de forma independiente o de forma autónoma y ese es el ejercicio de la deconstrucción empezar a mostrar los vínculos que toda palabra o todo concepto tiene con otras cosas eso lo toma de Heidegger lo segundo que toma de Heidegger es la idea de metafísica que está directamente implicada con esta ¿qué es la metafísica? oyeron hablar de esta palabra ¿no? ¿qué es la metafísica para Heidegger? para Heidegger la metafísica es vamos a decir así el impulso del ser humano por estructurar la realidad de modo ordenada lo que busca un pensamiento metafísico para Heidegger es que la multiplicidad y diversidad de cosas pueda ordenarse de acuerdo a principios únicos repito la reducción de la multiplicidad en principios ordenatorios económicos que administren el sentido la metafísica siempre va a estar buscando hacer encajar la diversidad de lo real en principios básicos claros que nos permitan que esa multiplicidad deje de lado por decir así su singularidad para pasar a ser cada una de las cosas parte de una serie parte de una clasificación parte de un sistema en la metafísica estamos todo el tiempo clasificando para clasificar necesitamos dispositivos conceptuales que encuentren qué es lo que tienen en común las cosas y nos permitan entonces mucho más económicamente tener un sentido de la realidad ordenada cómo se llama cuál es la principal forma en que se manifiesta la metafísica entonces como lógica y dice Heidegger y es lo que más va a tomar Derrida que la forma más emblemática de la metafísica cuál es el pensamiento binario fíjense que una de las maneras típicas que tenemos de clasificar la realidad es dicotómicamente binariamente el primer par binario todo el mundo lo conoce ser no ser pero a partir de ahí toda la realidad se nos va reduciendo la multiplicidad de la realidad con sus tensiones sus ambigüedades sus diferencias se nos va reduciendo para encajar en un pensamiento binario blanco-negro bueno-malo bello-feo útil-inútil que tiene a favor el pensamiento binario no es algo de a favor o en contra es que diríamos si quieren en términos anestesiológicos que cuanto más podamos hacer encajar los excesos los desbordes de una realidad amorfa en molduras lo más simples posibles más tranquilizamos nuestro espíritu o sea el lenguaje nos permite por su lógica el lenguaje nos permite por su orden que una realidad absolutamente ambigua y amorfa pueda encajar en categorías que simplifican nuestra comprensión del mundo entonces para usar un término que está muy de moda ahora si todo es balotage si todo es balotage yo estoy tranquilo me es mucho más tranquilo elegir entre dos que elegir entre un millón me tranquiliza mucho más saber que sirve o no sirve que entender que algo puede servirme hoy mañana no pasado un poco después otro poco hay una vocación dice Derrida del ser humano a la estructuración en un pensamiento binario que lo que hace es ordenar la realidad para que uno tome partido a favor o en contra es cierto que es mucho menos laborioso para nosotros una toma de partido tan inmediata me gusta no me gusta es bueno o malo y se terminó el problema la realidad sería mucho más problemática si todo fuera un gran gris porque los gris es lo que van generando son zonas de ambigüedad donde uno va y viene todo el tiempo se contradice con uno mismo el otro puede tener tanta razón como yo etc etc y eso genera una complicación adicional ¿qué ha hecho dice Derrida nuestra cultura ahora sí metafísicamente ha tomado partido por el pensamiento binario y armado una estructuración donde se coloca de un lado y de otro a los conceptos fundamentales por ejemplo alma y cuerpo el alma es el bien el cuerpo es el mal por ejemplo forma y materia la forma es el bien la materia es el mal ¿por qué? no hay razón no hay razón porque necesitamos ordenar la realidad incluso Derrida recuerda un texto de Nietzsche la genealogía de la moral donde Nietzsche dice que en realidad en la antigüedad la palabra bueno no se refería a una cuestión moral buenos eran los poderosos digo entre los poderosos se decía acá estamos los buenos los buenos siempre somos nosotros siempre somos los que ejercemos el poder del lenguaje de la de la nominación por lo tanto en este pensamiento binario del lado del bien o sea de lo que a nosotros nos conviene vamos a colocar toda una serie de categorías que no sean funcionales y así vamos bueno el macho es el bien la hembra es el mal el mal es siempre la carencia ¿no? el mal es malo sobre todo porque a diferencia de nosotros es falente es carente la racionalidad es el bien el instinto es el mal la civilización es el bien la barbarie es el mal y finalmente la voz es el bien la escritura es el mal o es subsidiaria es mala en el sentido en que implica una carencia ¿por qué? por una cuestión de cómo el pensamiento binario repito va estructurando lo que se supone que es una verdad o lo que se supone que es algo pleno algo esencial y lo que se supone que es un complemento cuando Derrida analiza la identidad sexual en el caso de la relación macho-hembra está más que claro la metafísica ordena la identidad sexual de modo tal que el macho es el modelo de lo humano y la hembra es un complemento así fue estructurada la identidad sexual en la metafísica griega así Aristóteles escribe en la historia de los animales que una hembra es un macho no realizado por ejemplo porque supone una carencia estructural ni hablar que está ligada a un imaginario que hace de la genitalidad femenina una nada ¿no? entonces como el nene tiene pito y la nena no tiene nada esa nada hace de la mujer en el pensamiento binario lo otro del macho que es el pleno que es el que expresa una sustancia una realización una plenitud pero esto pasa con todo el pensamiento binario marca que el segundo polo que siempre el carente es una complementariedad o expresión del primero y permítanme que en esa lógica cierre esta primera parte con el tema de la escritura en relación a la voz lo que Derrida entiende de una manera realmente conflictiva es cómo en nuestra cultura o por qué en nuestra cultura se ha pensado a la voz la fone en griego la voz como más cercana a nuestra conciencia que la escritura o sea Derrida denuncia por decir así a ver si se entiende esta palabra que hay un fonocentrismo ¿qué significa fonocentrismo? que se considera que la voz oral es prioritaria por sobre la escritura ¿por qué? porque todos nosotros pensamos que la escritura es un reflejo o es una transcripción de la voz o sea la escritura traduce a la voz y digo algo peor la voz traduce a la conciencia al pensamiento o sea en la lectura tradicional de la metafísica occidental primero pensamos después hablamos después escribimos están de acuerdo escribir me encantó la toma de posición escribir es digamos transcribir duplicar llevar al papel lo que se supone que nosotros decimos o sea no es autónoma la escritura en esta lógica la escritura vendría a ser como una traducción o como una transliteración de nuestra voz y nuestra voz vendría a ser una transposición de nuestro pensamiento pensamiento tengo una peor y nuestro pensamiento vendría a ser una descripción de la realidad tipo realidad pensamiento uy una mesa negra voz hay una mesa negra escritura hay una mesa negra bajé cuatro o sea de la realidad a la mesa negra pasé segundo plano a la verbalización oral pasé no pasé primero al pensamiento luego pasé a la verbalización oral y terminó en la escritura la idea de que cada uno de los estadios es una copia del anterior es típico de la metafísica que empieza a clasificar la realidad en estos estadios primera pregunta primera pregunta da para mucho pero lo voy a concentrar en dos o tres primera pregunta ¿por qué la voz oral está más cerca de la conciencia? porque cuando digamos cierro los ojos y pienso me estoy como hablando a mí mismo entonces creo que hay una cercanía entre la voz y la conciencia que es más cercana que la escritura digo ¿por qué pensamos que la voz tiene un acceso más privilegiado a lo que nos pasa en nuestra mente que la escritura? si primero cada vez cada vez que decimos algo o escribimos algo no hay una diferencia ahí en términos de cómo se va conformando la idea o sea es una suposición tengo una suposición peor ¿por qué pensamos que cuando hablamos estamos transcribiendo lo que previamente pensamos? o sea ¿por qué pensamos que primero pensamos y después hablamos? e incluso ¿por qué pensamos que primero hablamos y después escribimos lo que hablamos? a ver yo cuando escribo escribo no pienso y digo ahora voy a escribir la siguiente frase Juan fue caminando por la calle Juan fue caminando por la calle ¿no? o sea uno escribe piensa mientras escribe si quieren vamos una previa no pienso y después hablo ¿no? ahora pienso transpiré como un hijo de puta ahora hablo che transpiré como un hijo de puta ah pensé lo que iba a decir después no mira todo esto que estoy diciendo ahora ahora mismo todas estas palabras que estoy diciendo no estoy pensando previamente voy a decir mira todo esto que estoy diciendo hablo y si estuviese escribiendo ahora como cualquiera de nosotros se siente en la computadora a escribir no es que se dan las tres etapas che mira primero voy a pensar lo que voy a decir que después voy a escribir o sea no escribir se nos va la vida antes de poner la primera coma no es al revés no es que mientras escribo voy hablando y voy pensando Derrida dice no escribo con la cabeza escribo con los dedos o sea es una actividad del cuerpo incluso tenemos tres esferas ahí el pensamiento la voz y la escritura claro lo fácil es pensar que cada una es expresión de la anterior reordenadito bueno la vida no es así por suerte son tres esferas autónomas o no peor Derrida va por todo dice todo es escritura la gramatología es eso todo es escritura incluso hay una famosa idea que es que el alma en realidad es como un mapa escrito ¿no? digo pensémoslo así miren más fácil cuando yo estoy pensando ya estoy usando palabras porque cuando pienso para adentro y por ejemplo ahora voy a pensar para adentro ¿a quién voy a votar el 22? estoy pensando pero usé ¿a quién voy a votar? no sólo usé palabras sino que las usé gramaticalmente con corrección usé una pregunta o sea en realidad se supone que si el habla es posterior al pensamiento podría existir una zona del pensamiento previa al habla pero yo no pienso sino desde las categorías del habla entonces no es primero el habla y después el pensamiento comete esa mandarina primero hablo y después pienso pero la metafísica me dice que es al revés pero vamos por más porque después yo pienso que lo que pienso lo digo y lo que digo lo escribo o sea que la escritura es subsidiaria de mi palabra repensemos la idea de escritura no estamos todo el tiempo inscribiendo más que escribiendo que es sinónimo no estamos todo el tiempo constituyendo formas ¿no? Derrida en la gramatología llega a esa conclusión este final ¿no? primero es la escritura nada hay fuera del texto lo vamos a entender desde ese lugar bueno les cuento hacemos una pausa diez minutos tres informaciones afuera tenemos trajimos el nuevo disco de desencajados el que quiera está ya a la venta segunda información hacemos la última función del año de desencajados el 5 de diciembre acá están a la venta las entradas tercera información el lunes empezamos a grabar el la cuarta temporada de mentira la verdad el programa que hacemos por canal encuentro esta vez van a ser clases públicas en la calle y por una decisión mía una de esas clases venimos a Rosario demagogia pura no pero hacemos la mayoría en capital pero hacemos una en Rosario y una en La Plata eso va a ser el sábado 21 en algún lugar que estamos viendo pero en algún lugar más por el lado de la costanera vamos a marcar lo que va a ser es una clase abierta que va a durar 3-4 horas en total donde va a ser una clase como esta en la cuarta temporada de mentira la verdad son clases públicas donde yo explico media hora un libro clásico de la historia de la filosofía a Rosario le tocó Kant la fundamentación de la metafísica de las costumbres o sea un libro que habla sobre el deber piénsenlo si tiene algo que ver entonces la idea es que voy a estar ahí explicando abiertamente a todo el que quiera venir interactuando ¿no? y todo eso se va a grabar y después va a ser un programita así que se los va a ver ahí con cara de qué interesante o qué aburrido o lo que sea pero es convocatoria abierta el sábado creo que a las 14 horas sábado 21 en mi Facebook y en el Facebook de la Facultad Libre vamos a estar comentando todo eso bueno recreito bueno retomamos estamos a ver volvamos a la palabra de construcción lo que me interesa que vean en Derrida es que la deconstrucción no es sólo una cuestión teórica o lingüística sino que tiene una implicancia directa en nuestra vida cotidiana o sea es una actitud de vida si uno quiere relacionarse con las cosas deconstructivamente o no yo creo que hoy digo una idea si quieren hiper cuestionable pero bueno tomo partido digo yo creo que hoy la deconstrucción como formato como práctica ética ante las cosas que hacemos es por donde si quieren decirlo así llama hoy el pensamiento revolucionario o sea yo creo que a la izquierda en términos políticos filosóficos nada hay más a la izquierda que la deconstrucción o ser de izquierda hoy para mí tiene mucho de lo que es una actitud deconstructiva para con la realidad porque ¿qué hace la deconstrucción? decencializa o sea muestra el carácter abierto y paradojal de todo lo que somos y todo lo que hacemos entiendo por eso que ser de izquierda entre comillas porque es un término con múltiples acepciones y problemas pero me parece que hoy se ha vuelto una actitud antidogmática que es entender que en el fondo todo puede ser de otra manera y eso es lo que genera la deconstrucción la deconstrucción toma como dijimos en la primera parte los conceptos instalados pero no sólo palabras de manuales o de textos eruditos sino las instituciones básicas como la educación como la familia como la propiedad privada y va mostrando cómo en el fondo cómo detrás de todo concepto instituido encontramos sus propias contradicciones sus zonas ocultas sus derrotados sus otros sus sombras si uno se toma en serio al pensamiento deconstructivo y lo utiliza en su vida cotidiana todo empieza a tambalear porque todo aquello que nos rodea y que nos da cierta tranquilidad por funcionar correctamente empieza a ser cuestionado desde un vínculo como ser padre hasta una profesión lo que quieran si uno encara lo que sea deconstructivamente lo que genera es una zona abismal una zona digamos de tambaleo permanente Derrida en un momento se pregunta después de la deconstrucción ¿qué? la respuesta es interesante después de la deconstrucción justamente lo que llegamos es a una inversión del mundo o sea si nosotros creíamos que con esa actitud filosófica tradicional hurgábamos así como escarbábamos en los fenómenos que se nos manifiestan para encontrar cuáles son las estructuras fundamentales a partir de las cuales la realidad se ordena lo que genera la deconstrucción es que al escarbar y llegar al fondo encontramos que no hay fondo entonces cuanto más deconstruimos más asumimos el carácter paradojal de toda la realidad digo en el fondo la aporía la paradoja la antinomia la contradicción lo que pasa que para una filosofía que lo que está buscando es tranquilidad esto es todo lo contrario o sea cómo no asumirnos paradójicos si nacemos para morir por ejemplo o sea cuando empezamos a encontrar esas paradojas constitutivas de lo que somos todo lo que empieza termina todo lo que es posee en sí mismo la capacidad de no ser nacer para morir es una buena fórmula que si quieren sintetiza todo esto que estamos diciendo ¿no? o sea nos comportamos en nuestra vida cotidiana como si la vida no terminara Derrida Derrida le dedica un libro al morir para mí es de los mejores es este Aporías es el libro donde Derrida analiza qué es el morir ¿no? como algo propio se hace la pregunta el libro se abre con esa pregunta ¿es posible mi muerte? se pregunta como una pregunta que no tiene respuesta en realidad ¿no? porque siempre vamos a ser conscientes de la muerte de todos menos de la nuestra ¿no? o sea mi propia muerte es inabordable por uno mismo nunca vamos a tener la experiencia de nuestra propia muerte si la tenemos no es la muerte y si la tenemos y es la muerte Dios existe ¿no? o sea increíble pero lo 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 que seguramente va a pasar es que hasta el segundo anterior a nuestra muerte tengamos todas las experiencias que quieran pero la experiencia de la propia muerte no la vamos a tener porque vamos a estar muertos o sea sin experiencia con lo cual aunque les parezca una recontrapelotudez nunca podemos estar 100% seguros de nuestra propia muerte solo vamos a estar seguros de nuestra propia muerte cuando nos muramos pero en ese momento no vamos a estar seguros de nada porque vamos a estar muertos entonces vamos a tener capacidad de percepción de que la muerte llegó estaría bueno como que la muerte llegue y nos tiran como vieron que dicen que al que le cortan la cabeza queda como 10 segundos la cabeza entonces uno se ve a sí mismo tipo wow pero ese wow es como que vos decís sí o sea todo lo que pensé se dio estaría bueno que haya como un delay como que uno se muera pero se muera haya como una primera muerte y una segunda muerte dos minutos después y en esos dos minutos uno es como que haga como el el insight final de decir ah al final es cierto muy calmo uno al final es cierto que la gente se muere bueno no no lo cierto es que la experiencia de la propia muerte es una poría es una paradoja la muerte es una paradoja o sea Derrida ¿qué hace? tomemos el caso de la muerte deconstruye ¿qué deconstruye? fácil ¿eh? vean el método parte de las ideas instaladas acerca de lo que es la muerte y las deconstruye en castellano las hace boleta va mostrando digamos lo insostenible de nuestras percepciones cotidianas sobre la muerte ¿cuál es nuestra percepción cotidiana de la muerte? así empieza Porías la idea de frontera ¿no? lo que dice Derrida es nosotros creemos que venimos viviendo y de repente nuestra vida se interrumpe ¡pa! la muerte o sea entendemos a la muerte como una interrupción de la vida por eso nos preguntamos una pregunta ridícula que es ¿qué hay después? ¿por qué es ridícula? porque entendemos a la muerte como una interrupción de la vida si asumiéramos que la vida termina no es que se interrumpe nadie se preguntaría ¿qué hay después? nos preguntamos ¿qué hay después? porque suponemos que vino algo a jodernos y a ponernos un coto ¿sí? un carrefour en nuestras posibilidades eternas claro si la vida fuese eterna morir es que alguien nos cagó nos puso un límite pero si la vida se termina como se termina una película como se termina una canción como se termina el agua entonces no estaríamos pensando que hay después entonces eso es de construir es cuestionar pero eso es un principio de construcción vamos por más pensemos ¿por qué pensamos a la vida como algo que tiene que durar eternamente y que viene la muerte a interrumpirla? y bueno porque somos cagones porque no nos queremos morir porque empezamos a buscar cualquier excusa para justificar algún tipo de salvataje a una vida que no queremos que se termine o sea la deconstrucción va mostrando los motivos por los cuales se fueron construyendo las lecturas de la realidad que hoy estructuran nuestra vida deconstruirlas es mostrar su trampita mostrar por qué esas ideas fueron por este camino qué cosas qué nos está en qué nos está salvando qué nos está resolviendo eso es lo que genera la deconstrucción entonces no nos provee tranquilidad o sea la deconstrucción no genera respuestas al revés promueve problematización promueve preguntas deconstruir siempre tomar un concepto que funciona bien y empezar a mostrarlo en sus paradojas el amor la amistad tiene un libro complejo complejísimo si se le quieren animar se llama políticas de la amistad que es un libro donde Derrida trabaja la cuestión de la amistad un temazo donde va mostrando la imposibilidad de la amistad Derrida siempre llega a una conclusión donde el concepto final que más que final es un principio es la idea de lo imposible o sea para Derrida la verdadera amistad cuando uno piensa que es un amigo y se toma en serio deconstructivamente la tarea de pensar que es la amistad llega a la conclusión final de que la verdadera amistad si la hay es imposible ahora esa imposibilidad no es chota no es imposibilidad como diciendo bueno entonces no hay amigos todo es una cagada al revés lo que hace esa imposibilidad es marcar el horizonte de lo que debería si quieren no me gusta el verbo deber pero lo que debería ser una verdadera amistad frente a lo que nosotros compramos en nuestra cultura y hacemos pasar por amistad digo la deconstrucción se pelea contra la hipocresía de valores que se presentan como tales en definitiva Derrida se pelea más con aquellos que usufructuando al otro creen que están siendo amigos y llamamos amistad al abuso del otro o sea si hay amistad no hay uso del otro entonces la verdadera amistad supone un despojamiento absoluto y desinteresado de mis relaciones con el otro ¿alguien tiene una relación así? no entonces la verdadera amistad es imposible pero está clara cuál es y lo que sí estoy completamente seguro es que cuando un amigo me dice qué buenos amigos que somos y me abraza en realidad puedo evidenciar cómo detrás de ese supuesto abrazo hay toda una situación de interés oculta dicho de otra manera lo que hace Derrida en la deconstrucción utilizando estos conceptos de lo imposible es mostrar cómo nos la pasamos creyendo en esos grandes valores presentes en nuestra cotidianeidad y no observamos que detrás de la institución de esos valores lo que se genera es todo lo contrario que detrás de un supuesto amor lo que hay es dominación del otro que detrás de la supuesta amistad hay interés y uso del otro que detrás del supuesto perdón lo que hay es una intención de que no haya justicia que detrás del tratamiento del otro que detrás del paradigma de la tolerancia creyendo creyendo que somos abiertos y receptivos y hospitalarios con la otredad del otro lo que estamos haciendo es desotrándolo al otro incorporándolo como parte de lo propio cuando la deconstrucción llega a fondo todas estas categorías empiezan a hacer agua y todas estas figuras hacen al tratamiento que Derrida realiza en la segunda parte de su obra donde empieza a visualizar cada una de estas ideas en sus paradojas si hay un tema central es el tema de la otredad la otredad funciona como una categoría que nos permite analizar las paradojas que se presentan en todos estos conceptos en la amistad en el amor en la hospitalidad en el dar en el don el don va a ser un tema ahora lo vamos a ver muy fuerte en Derrida en el perdón son como pequeñas figuras que parecen chiquitas Derrida Derrida hace siempre eso o sea toma un concepto que parece chiquito igual que Levinas Levinas tiene una eso lo cuenta muy bien Ferraris tiene una fenomenología de las caricias o sea ¿quién se va a dedicar en filosofía a analizar esto? Derrida tiene una fenomenología de las lágrimas brillante ese texto toma un órgano como el ojo ¿no? ahí está la deconstrucción ojo ¿qué hace el ojo? ve ¿qué potenciamos en el ojo nosotros? la capacidad de ver Derrida dice todo bien el ojo además de ver llora y tal vez tenga mucho más que ver con lo humano que el ojo llore a que el ojo vea ¿pero qué hace el pensamiento binario? la represión de la metafísica potencia el aspecto visual del ojo y el llanto es una pelotudez ¿no? lo mismo con el tocar hay un libro de Derrida que se llama Le Touche el tocar el tocar el tacto dice Derrida el sentido más menospreciado vista oído habla todo bien tocar el tacto ¿quién le da pelota? nadie entonces le dedica un libro de 400 páginas o sea siempre está buscando ese otro que queda exiliado que queda afuera y al final de su obra alcanza entiendo yo el punto máximo que ahora vamos a trabajar un poco este tema para entender la cuestión de la otredad en aquel ser viviente que más a las claras evidencia la imposibilidad de un encuentro con el otro digo el problema de la otredad que para Derrida es clave las paradojas que promueve la otredad el problema de la otredad está en que el otro es otro porque nunca puedo generar un contacto con él sí siganme con esta la relación con el otro es siempre imposible ¿por qué? lógica pura porque si fuera posible ya no sería un otro sería un boludo con el que puedo tener un vínculo saquen boludo una entidad una persona es lo mismo ¿me siguen? si es un otro lo que define al otro como otro es la imposibilidad del vínculo porque yo defino al otro como otro el otro es otro para mí para cada uno de nosotros hay un otro ¿a quién llamamos el otro? aquel con el que no podemos vincularnos entonces la típica pregunta de la metafísica occidental es ¿cómo me encuentro con el otro? y ahí aparece el paradigma de la tolerancia bueno hay que hacer abierto al otro abrazarlo recibirlo incorporarlo claro lo que pasa es que si genero ese vínculo con el otro y lo acepto lo incorporo incorporo significa volverlo parte de mi cuerpo miren que fuerte lo incorporo lo hago parte de mi cuerpo o sea si me puedo vincular con el otro todo bien logré un objetivo me vinculé con el otro ahora ya no es el otro porque me pude vincular y siempre va a haber un otro invinculable entonces deconstruyamos la idea de otredad porque todos nos mofamos de ser hiperdemocráticos tolerantes y abiertos con el otro a expensas del desotramiento del otro busquemos dónde están hoy nuestras otredades dónde está el otro en aquel al que hemos naturalizado de tal modo su exclusión que de ninguna manera se nos ocurriría concebirlo un otro cada vez que decimos ah mirá es un otro tiene derechos ya no es un otro es un otro si cuando lo vemos decimos no tiene derechos por eso es un otro porque lo dejamos afuera ustedes dirán por favor cómo vamos a decir eso de alguien bueno nada a ver el matrimonio igualitario tiene 5 años la mujer vota hace 70 como que no digo el nazismo pasó hace 70 años también y decimos cómo podemos concebir que hayan otros que queden excluidos Derrida va al extremo una vez más y trae un tema clave de nuestros tiempos en uno de sus últimos libros dice hoy en occidente al otro se lo come e introduce una cuestión fundamental de nuestros tiempos tema muy de moda hoy en filosofía que es la cuestión animal el otro es el animal porque el animal para nosotros es aquel que hemos naturalizado que su lugar está en proveernos a nosotros de las posibilidades de nuestra supervivencia o sea alguien con una identidad sexual diferente a la nuestra es un otro tolerado alguien que no tiene nada que ver con nuestra cultura es otro otro tolerado un animal no es un otro es un bife de chorizo si no es un otro entonces es un otro ese es el argumento de heredad si ahí en la otredad del animal el otro me cae todo miedo porque el otro no me va a pegar por ejemplo podría pegarme digamos es tal su otredad que no habría ningún tipo de vínculo de referencia escúchame seguimos a un acuerdo que es comida eso si ah me entendiste me entendiste para mi que que queres que haga alguien entiende lo que quiere decir que que se la saque que coma queres que coma perdóname estamos hablando de política estamos hablando del balotage bueno muy muy lindas las medias del goril chau te puedo decir gracias por venir un aplauso para el mono gracias ah una foto nos sacamos vení vení una foto una foto una foto no me tenés que entender pero no importa vení de este lado hay bueno les gustó dos cosas sobre la relación dos cosas sobre la relación con el otro digamos en relación a la cuestión animal ahora vamos a desarrollar más porque es complejo sobre todo de entender el tema sin caer en una rápida digamos exclusión temática o sea cada vez que se toca el tema del animal lo que en general nosotros hacemos es como un gesto como de poca importancia como diciendo ah vegetarianos ¿no? la clásica manera de excluir un tema como si no fuera importante es una pelotudez de moda que tiene que ver con la nutrición no a ver cada vez que no podemos vincularnos con la otredad solemos articular justamente este tipo de comportamiento excluyente de un modo que no nos afecte nada mejor que no hacernos cargo dice Derrida de la cuestión animal que hacer de esa cuestión un tema de moda o hacer un tema pequeño o un tema de digamos este alimentario de 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 en la medida en que uno eso nos pasa mucho con la filosofía ¿no? cuando uno viene a hablar de filosofía dicen ah filosofía esos debates al pedo ¿no? que hacen muchos y que no tiene una incidencia directa sobre la realidad esa es una forma como de dejar a la filosofía fuera del debate público diciendo no sirve para nada cuando a nosotros nos dicen que la filosofía no sirve para nada lo que logran logran su objetivo que es digamos deflacionar el impacto que puede tener el pensamiento filosófico en el cuestionamiento de los valores hegemónicos con la cuestión animal me parece lo mismo o sea ¿cómo no nos hacemos cargo de la cuestión animal? fácil diciendo es una boludez de moda que tiene que ver digamos con una discusión de ricos incluso ¿no? porque hasta muchas veces desde desde posiciones insólitas se cuestiona digamos la problematización del animal como diciendo bueno solo gente que no tiene hambre puede discutir la cuestión animal porque si tenés hambre te morfas todo y no te importa un huevo ahora es interesante porque en términos filosóficos la cuestión animal me parece que para mí es la que mejor explica la exclusión social digo en definitiva cuando la argumentación acerca de la existencia de la pobreza termina reproduciendo el mismo dispositivo conceptual que valida la existencia del animal como de un ser necesario necesario para nuestra supervivencia entonces así como necesitamos que haya una vaca que nos provea de la carne porque si no no podemos sobrevivir del mismo modo necesitamos que haya gente que haga tareas que nosotros no podemos hacer y consideramos que esas tareas resultan necesarias para nuestra supervivencia siempre dice Derrida la relación con la otredad es la naturalización del lugar del otro como un excluido que ocupa o realiza una serie de de acciones justificadas en función de mi necesidad entonces el otro se disuelve digo si el nazismo suponía que era necesaria la desaparición de ciertas culturas porque infectaban la pureza de la raza no había duda que en pos de la pureza de la raza era necesario era necesario el exterminio de toda una serie de culturas consideradas impuras desde los judíos hasta las discapacidades digo todos tenían que ser sacrificados entre comillas holocausto remite como palabra incluso al sacrificio los holocaustos antiguos eran sacrificios para la salvaguarda o la supervivencia del que sacrifica entonces en el fondo hay en cada persona inválida exterminada la conciencia de que esa manera estamos resguardando nuestra propia perfección corporal si el judío para el nazi es sinónimo de bacteria entonces su fumigación entre comillas es algo necesario ahí es donde yo quiero poner pone Derrida la línea en lo necesario porque eso termina justificando su desaparición del mismo modo que es necesario el bife de chorizo y si lo que pasa es que bueno en una zona nos hacemos los boludos y en otras no digo la cuestión con la otredad es eso el límite es absolutamente arbitrario es absolutamente arbitrario cuanto más otro sea el otro más fácil es su exterminio para nuestra propia supervivencia Levinas decía Levinas es un autor que dialoga mucho con Derrida Levinas decía nadie puede matar a alguien con rostro por lo tanto lo que hay que hacer para matar al otro es quitarle el rostro convertirlo en un monstruo por eso nos es muy fácil aplastar una cucaracha pero no aplastar a un gato o un perro porque cuanto más humanoide es el animal cuanto más le reconocemos comportamientos propios más difícil es el exterminio en cambio cuanto más monstruoso es el animal más extraño más extranjero más fácil es este su su desaparición su asesinato ya sé que es una pelotudez hablar de asesinato de cucarachas pero piénsenlo al revés no me preocupa o si me preocupa pero no importa es otro otro conflicto vamos a decirlo mal pero para que se entienda no me preocupa tanto que aplastemos cucarachas me preocupa más cuando aplastamos seres humanos a los que consideramos cucarachas eso es lo que muestra Derrida como traslación del dispositivo o sea como en la historia de nuestra cultura muchas muchos pueblos se han cucarachizado o muchas este muchos seres humanos han ocupado el lugar de la cucaracha para ser posible su sacarnos lo de encima ¿no? ni hablar que es todo otro tema fascinante esos límites puestos por ejemplo en personas que pierden su racionalidad y hablo desde el tema Foucaultiano de la locura hasta una persona en coma vegetativo ¿no? de nuevo ahí esos límites como se juegan ¿no? ya la utilización del concepto vegetativo implica ¿no? una afinidad y una necesidad de decir es como una planta ¿no? o sea ¿por qué es como una planta? ¿por qué? ahí deconstruyamos la metáfora ¿no? ¿qué queremos decir que es como una planta? digo en el fondo lo que queremos decir es que bueno ¡pac! o sea así como arrancamos una flor de un campo sacamos un cable y listo si total está en estado vegetativo lo que está en juego en eso es que ha perdido absolutamente aquella entidad que hacía de ese otro un otro claro tiene un rostro anda a desconectar a alguien que todavía le ves el rostro ¿no? por eso el trauma de esa situación que no es algo simple piensen que todas esas categorías fueron mutando ¿no? esto analiza mucho Derrida también y lo vamos a ver la clase que viene con los biopolíticos ¿sí? por ejemplo les meto acá en el medio Roberto Espósito que vamos a ver la clase que viene digamos analiza la figura de la madre en relación con los hijos que para nosotros es tipo amor sagrado ¿no? y cuando uno ve la historia de Occidente desde que en el derecho romano todo padre tenía ocho días para tirar al hijo a la basura si no le servía algo que para nosotros hoy es un horror y para el derecho romano era la norma no la excepción hasta ni hablar en la edad media y principios de la modernidad el tener hijos como parte de la expansión de una unidad productiva digo el amor al hijo es un hecho reciente en algún punto el tema es que se instaló como algo natural ¿no? para nosotros una persona que abandona a su hijo o lo mata lo llevamos al lugar de la bestialidad ¿no? bueno lamento decirles que todos nuestros antepasados entonces fueron unos bestias y si fuese así somos muy bestias nosotros también hay algo de nuestra bestialidad que queremos de algún modo ocultar todo eso la deconstrucción pone en evidencia ¿cómo es el dispositivo de la paradoja propia de todas estas categorías? ¿cómo es la idea de lo imposible? y voy yendo hacia el final con esto y viendo casos concretos hay un texto que se llama Dar el tiempo que comienza con una comienza con una carta que encuentra Derrida de la amante del rey Sol Derrida hace también esto algo les dije en la primera parte o sea va a textos supuestamente digamos lineales que no dicen más que lo que uno cree estar leyendo y le encuentra una vuelta entonces encuentra un texto de Madame de Maintenon que le escribe a otra mujer quien es Madame de Maintenon es la amante del rey Sol una amante encubierta pero que está absolutamente tomada por el rey y a disposición del rey y escribe una carta que dice así el rey así empieza a dar el tiempo el rey toma todo mi tiempo dice ella la amante piensen los que están acá presentes que sean amantes de alguien lo que significa ser amante en términos de tiempo o sea el amante está a disposición del tiempo del otro una disposición absoluta tipo si sos amante y el otro que está casado o casada te llama y vos no podés no sirve la lógica del amante es la disposición absoluta algo que tu pareja no tiene tu pareja no tiene disposición absoluta tu amante sí interesante interesante como forma de la entrega increíble entonces dice el rey toma todo mi tiempo doy el resto a Saint-Sère Saint-Sère es un orfanato donde ella vivió su infancia y se siente en deuda con ese orfanato que la educó pero como ella está todo el tiempo a disposición del rey no puede ir al orfanato a hacer trabajo social ayudar entonces dice el rey toma todo mi tiempo doy el resto al orfanato de Saint-Sère a quien querría dárselo todo el tiempo o el resto empieza Derrida chicos con esta frase escribe un libro de 200 páginas Derrida puro antes cuando me interrumpió el gorila estaba hablando de la cuestión animal la cuestión animal está en el texto que les recomendé y mañana hay todo un capítulo sobre el animal pero la cuestión animal aparece en un libro que se llama el animal que estoy siendo no el animal que luego estoy siendo o que luego estoy siguiendo porque en francés je suis es tanto soy como sigo Derrida juega con el animal que luego sigo siendo como que no dejo de ser un animal digamos entonces ese es un texto donde empieza que Derrida creo que les conté sale de de ducharse desnudo y se encuentra con el gato que lo está mirando entonces se pregunta si el gato me está mirando que significa que un gato me mire me mira un gato como yo miro al gato porque pienso que me mira igual a como yo lo miro porque tiene dos ojos doscientas páginas impresionantes y va yendo por Voltaire por otros autores de como ven la cuestión animal en dar el tiempo se agarra de esta frase una frase en principio hiper pedorra o sea el rey toma todo mi tiempo me cago en la vida estoy a disposición de él doy el resto al orfanato es como si yo dijese mi laburo me toma todo mi tiempo doy el resto a mis hijos con los que quisiera estar todo el tiempo primera pregunta si el rey o tu trabajo te toma todo tu tiempo ¿qué resto das si ya lo diste todo? bueno aparece una de las categorías claves en Derrida la categoría del resto el resto es una categoría que nos sirve justamente para interrumpir el pensamiento binario o el pensamiento de la totalidad siempre hay un resto que no cierra el resto es lo abierto lo que no cierra cuando creemos que todo el sentido cierra perfectamente por suerte hay un resto ¿qué es un resto? un martillazo en la cabeza un cachetazo mira no cierra cuando me creo 100% feliz a tu lado por suerte hay un resto si no hay un resto esa pareja se perdió en algún punto ya no es pareja me cerraste el 100% desapareciste o sea si me cerraste el 100% te disolviste porque me cerraste el 100% te incorporé el 100% para que un vínculo de pareja funcione el otro tiene que permanecer por lo menos en parte como otro tiene que no cerrar si cierra ya no es un otro no hay pareja si no cierra es insoportable tampoco hay pareja la relación con el otro dice Derrida es imposible pero que sea imposible no la degrada todo lo contrario la enaltece el problema es que creo que fagocitándome al otro estoy teniendo una pareja de nuevo la deconstrucción pone en el lugar de lo imposible la posibilidad de cuestionar cómo se nos presentan los vínculos en nuestra cotidianeidad de nuevo le preocupa menos a Derrida justificar la imposibilidad que justificar los abusos en los vínculos que creemos factibles posibles y cotidianos se pelea más con que nosotros realmente estemos convencidos que eso que tenemos es un vínculo amoroso cuando en realidad hay una relación de poder que la estamos vendiendo como un vínculo de apertura al otro porque abrirnos radicalmente al otro supone un lugar de tamaña radicalidad que se nos vuelve imposible pero como imposible se presenta como un espejo que nos hace evidenciar nuestras limitaciones en nuestros vínculos cotidianos por eso es clave en toda esta segunda parte de Derrida entender la cuestión de la otredad y la resumo de este modo hay dos posibilidades diríamos de encuentro con el otro las dos posibilidades son problemáticas según la primera siempre que me refiero al otro lo que hago es traducir al otro a las categorías previas con las que yo puedo pensarlo admitirlo aceptarlo abrirme a él yo no puedo salirme de mí mismo tengo ese límite pero yo no soy dios ni soy aire ni soy neutro soy subjetividad proyecto siempre en el otro mi subjetividad el otro nunca es alguien o algo que se me presenta desnudo puro el otro siempre está estructurado previamente por mis molduras previas por mi paradigma anterior el otro siempre es otro para mí el animal por ejemplo empieza así Derrida el texto el primer concepto que analiza en el animal que luego estoy diciendo es por qué llamamos a todas las especies que no son humanas con el término el animal ¿por qué? porque no son humanas o sea animales somos todos ¿cuántas especies animales hay? suponete 2.522 el ser humano es una ahora nosotros trazamos una línea y decimos acá estamos los seres humanos y ahí está el animal ¿por qué? si tenemos mucho más que ver nosotros con un simio en todo caso que con otras especies animales que en sus diferencias pueden tener mayor afinidad ¿pero por qué? porque esa es la manera que tenemos de relacionarnos con el otro al otro lo constituimos nosotros desde nuestra posibilidad de vínculo a nosotros nos es más funcional la constitución de un otro que termina autoafirmándonos en un lugar de diferencia a nadie le conviene más que todo el resto de las especies animales sean todas formas de un universal llamado el animal que al ser humano que como no quiere ser animal llama a todo el resto de los seres vivientes animales como si fuesen todo parte de una única clasificación y nosotros somos no sé ángeles o somos animales que nos vivimos peleando contra nuestra animalidad tratando de domesticarla ¿con qué domesticamos la animalidad? con nuestro cerebro ¿qué mierda es un cerebro? cuerpo ¿qué es el cuerpo? parte de nuestra animalidad digo hasta la propia domesticación no deja de ser un aspecto de nuestro comillas primitivismo ¿no? digo ¿cuál es el aspecto no animal del hombre? ¿cuál es? ¿qué pensamos? ¿y con qué pensamos? ¿que vino Dios y nos metió un chip? ¿vino un extraterrestre y nos inyectó ideas? no pensamos con el cerebro ¿y el cerebro qué es? cuerpo pero no nos la bancamos ¿no? entonces generamos esa escisión y construimos un otro para diferenciarnos en definitiva nos conviene que el otro sea el animal porque nosotros no queremos ser ese otro entonces marcamos la diferencia todo el tiempo estamos vinculándonos con el otro no con la otredad del otro sino con lo que proyectamos de nosotros en el otro en la amistad en el amor es donde más siempre caemos en esos temas porque es donde más se vislumbra ¿no? ¿qué hacemos en un vínculo amoroso con la otredad del otro? nunca nos vinculamos no es que viene el otro a ver qué pasa traeme tu diferencia primero traeme tu diferencia ya lo desotré porque ya le postulé che estoy esperando tu diferencia el otro cuando viene irrumpe como el gorila a ustedes los irrumpió yo sabía que iba a venir esa irrupción los descoloco ahí hay otredad si en el momento en que el gorila empezó a hacer el ustedes se sintieron un poco incómodos incómodos con tratar de comprender la situación y la situación era incómoda en el momento en el momento que dijeron ah un boludo que está haciendo gorila que entró ya está lo desotramos no cerró bueno se perdió el efecto ahí porque eso es eso es lo que hace el ser humano rápidamente o sea ¿qué hace? acondiciona esa anomalía en el buen funcionamiento de mi propia mismidad yo lo que necesito es que la cosa funcione entonces rápidamente lo traduje lo traduje a alguien que está vestido de gorila listo pero hubo un primer momento previo a la traducción donde algo pasó ustedes me dirán bueno pero es un caso obvio que es un chabón vestido de gorila sí este caso es obvio pero el dispositivo me funciona incluso sobre todo en los casos que no son obvios siempre estoy traduciendo para que me cierre será obvio para ustedes si acá hubiese un chico de 6, 7 años probablemente el funcionamiento de traducción sería otro y hasta estaría feliz en la incomodidad de fui a una clase y no sabes qué pasó vino un gorila y casi se lo come al profesor pero digamos bueno el chico suele yo creo que los chicos suelen tener hay un encuentro con la otredad fascinante que después cuando uno y uno que es un adulto céntrico intenta que el chico traduzca su experiencia de la otredad a las palabras propias del desotramiento y le dice pero a ver explícame qué te pasó y la cagás ahí ¿no? porque le exigís como que se invista de toda una racionalidad que en el desotramiento de esa experiencia está explicando podemos llegar a un encuentro con el otro ¿no? esa es como la la pregunta clave fíjense este dispositivo cómo funciona por ejemplo en otros lugares ah me quedó lo de lo de el rey sol me olvidé de eso cerremos eso doy el resto dice al orfanato a quien quisiera dárselo todo Derrida dice a ver evidentemente si el rey toma todo mi tiempo ese resto en principio no existe pregunto piénsenlo dos minutos existe o no existe ese resto materialmente parece no existir y sin embargo no solo existe en Madame de Maintenon es lo único que existe ella quisiera no hacer otra cosa que eso ese resto es su propio todo que no tiene lugar ese resto dice Derrida es lo imposible entendamos la idea de lo imposible no como lo que no es posible lo imposible viene a ser ese horizonte que marca justamente el límite de mis posibilidades y es una figura de la paradoja obviamente no no lo piensan racionalmente porque no tiene lógica es imposible pero esa imposibilidad es mi todo yo quiero un encuentro con el otro pero sé que ese encuentro con el otro siempre va a ser imposible porque siempre voy a estar intermediando a ese otro desde mi propio ser pero no dejo de querer ese encuentro con el otro ni de militarla por el encuentro con el otro porque me parece justamente la clave de cualquier sociedad emancipada vean este dispositivo funcionando en un lugar muy problemático para nuestro país y sobre todo para muchas sociedades en el caso de Derrida se mezclan dos situaciones por un lado el apartheid sudafricano por otro lado toda la cuestión de Francia y Argelia que es cuando Derrida trabaja la cuestión del perdón otra categoría propia de lo imposible si ustedes recuerdan el argumento más famoso Derrida cuando habla del perdón un tema muy problemático Derrida cuando habla del perdón postula lo siguiente postula que el verdadero perdón también es algo imposible como todo a lo que él apunta ¿por qué? porque él dice ¿qué es perdonar? ¿no? pensemos un minuto alguien que nos hace un mal y que nosotros tenemos la posibilidad o no de darle el perdón Derrida dice la hago corta pero Derrida dice perdonar lo que consideramos perdonable no es un verdadero perdón porque si alguno de nosotros ante una situación que nos hace mal pensamos en la posibilidad del perdón en general ¿cómo funcionamos nosotros? decimos no sé alguien me cagó si esa persona que me cagó viene y me pide perdón entonces esa persona tuvo una transformación entonces se merece mi perdón en el mejor de los casos le daríamos el perdón ahora Derrida dice si esa persona se transformó y se merece tu perdón en realidad no necesita el perdón porque perdonar no tiene que ver con el merecimiento el perdón en términos de don de entrega supone justamente que yo perdono al que no se lo merece si se lo merece no es perdón es justicia yo que sé o sea alguien me cagó viene y me dice che te cagé toma te devuelvo lo que te saqué bueno loco no lo hagas más o sos una mierda lo que quieras pero el otro tuvo una transformación ahora cuando hay perdón en términos lógicos supone que estoy dando algo que considero que el otro no se lo merece y sin embargo se lo doy por lo menos por definición en principio eso es el perdón perdón viene del latín don dar entrega per totalidad completud es el acto de entrega más completa es un acto de pérdida en un punto perdón perdonar perdonar lo perdonable no es perdonar dice Derrida el verdadero perdón es perdonar lo imperdonable porque perdonar lo perdonable nada es un acuerdo es una devolución es reciprocidad ahora si creemos de verdad que existe el perdón el perdón como tal existe si pega ese salto y perdona lo que yo jamás en mi racionalidad perdonaría Derrida dice el verdadero perdón es un acto de locura ¿por qué? porque es aneconómico va en contra de mí mismo de mi conveniencia cuando yo perdono voy a pérdida porque no se lo merece como no se lo merece el perdón es válido entonces se pregunta ¿puede alguien perdonar así? no por eso el verdadero miren la frase el verdadero perdón es imposible entonces uno dice la puta que te parió porque llegaste a la conclusión o sea me explicás lo que es el verdadero perdón y cuando me la habilitas me decís que ese verdadero perdón en realidad es imposible si dice Derrida pero ¿sabes por qué? porque me peleo contra los que están todo el tiempo perdonando habiendo convertido el perdón en un negocio digo yo no te quiero vender el verdadero perdón el verdadero perdón obvio que es imposible yo me estoy peleando contra aquellos que en nombre que en nombre del perdón hacen su business o hablan sobre la reconciliación nacional para que no haya justicia o sea el abuso del perdón me peleo contra eso esa es la lógica la amistad ¿existe? sí obvio que existe ahora la verdadera amistad es tan radicalmente de entrega hacia el otro que en la vida cotidiana esa verdadera amistad se vuelve imposible ah bueno entonces ¿para qué me demostrás que la verdadera amistad existe pero es imposible? dame una salida te doy una salida peleate contra todos los amigos que dicen que son tus amigos pero te están usando porque al demostrar que la verdadera amistad es imposible no te estoy cerrando un camino te estoy abriendo otro que es el de la deconstrucción o sea peleate contra el abuso del término amistad en aquellos que creen que cualquier vínculo de conveniencia mutua supone una relación de amistad esta estructura y termino con esto esta estructura se visualiza en lo que llama la teoría está mal dicho pero la teoría del don o la idea del regalo dar ¿no? otra palabra de la que nos mofamos todos que somos como individuos que nos pasamos digamos la vida haciendo cosas por el otro abriéndonos al otro dando al otro ¿qué es dar? piensen en el amor piensen en en la amistad de nuevo dar supone dice Derrida esto está en dar el tiempo dar supone siempre una pérdida cuando yo doy doy algo propio si doy algo propio hay algo que me constituye a mí que decido entregarlo entregarlo yo vengo yo vengo y digo che les voy a regalar algo que les regalo digamos les regalo no sé una flor les regalo una cena el regalo supone algo que era patrimonio mío que lo entrego si yo les doy a ustedes una cena y ustedes pagan por la cena no es regalo es un intercambio en el regalo no hay intercambio sino no es regalo si hay intercambio se disuelve el regalo el regalo es entrega es una forma de dar entonces yo agarro y les digo bueno gente los invito a una cena a mi casa y vienen y entonces ustedes se quedan con la sensación de que me tienen que devolver la cena como yo te invité a cenar vos te sentís con la deuda de que entonces vos tenés que devolverme la invitación típica pero aparte yo te invito a cenar y después yo mismo le digo bueno a ver cuando me invitas vos es como algo natural hace a la reciprocidad todo bien con la reciprocidad pero la reciprocidad es una relación económica donde los bienes van y vienen y la economía hace al ser humano pero no todo también hay una zona an económica donde yo entrego ¿por qué? porque sí porque doy te invito a cenar y no te estoy preguntando cuándo vos me vas a devolver ni me quedo porque después pasa vos invitas a cenar y después está lo no dicho ¿no? como que este hijo de puta nunca me devolvió ¿devolver qué? ¿por qué tiene que haber devolución? si hay devolución no hay don dones regalos ¿vieron que se usa la palabra en ese sentido? digo fíjense Derrida tiene un ejemplo buenísimo dice hemos hecho de los cumpleaños ¿sí? la disolución del regalo porque en los calendarios de cumpleaños es como que yo a cada uno de ustedes les hago un regalo el día de sus cumpleaños pero todos ustedes el día de mi cumpleaños me devuelven el regalo no es que la misma porquería que yo les regalé ustedes me la devuelven eso sería ya un horror ¿no? tipo te regalo un florero y el florero va como pero suponete te regalo no sé un libro y vos me regalás una remera no importa en términos cualitativos el regalo es distinto pero en términos cuantitativos hay un regalo que va y viene digo yo soy 100 y les regalo un libro que me costó 10 va tomen el libro pasé a ser 90 el día de mi cumpleaños ustedes me regalan una remera vuelven los 10 volví a ser 100 no di no di porque volvió las formas en que lo que doy vuelve son varias y variadas es más dice Derrida no se asusten con esto pero Derrida dice hasta el gracias anula el regalo porque yo les digo tomen te regalo esto ay gracias la cagué porque el gracias le quita el regalo su unilateralidad es como que che los invito a comer vienen a comer ay Darío me encantó la cena muchas gracias entonces yo recabé la satisfacción por lo que hice si hay satisfacción por lo que hice todo bien es economía no hay entrega de nuevo no te mofes de que haces cosas por el otro cuando todos tus actos de supuestas acciones gratuitas por el otro terminan satisfaciendo tu ego o engordando tu orgullo digo donar es el gran tema de la donación ¿no? o sea hago una gran donación para los chicos que no sé qué no sé cuánto y hay una placa que dice la familia poronga ha donado y entonces nada estoy ahí con mis hijos mis nietos diciendo bueno nosotros ayudamos a los pobres porque fíjate en la casa en el orfanato de Saint-Cer ¿no? hay una placa donde y caminás ¿no? con la cabeza diciendo yo doy o sea ya caminar con gesto de agradezcanme que yo doy anula la entrega ahora hay un don hay un don de nuevo el verdadero don es imposible pero entonces ¿qué dice Derrida? peleémonos contra los falsos donantes digamos que el verdadero don articule en todo caso la direccionalidad de lo que hacemos pero que por lo menos bien propio de una filosofía de la deconstrucción peleémonos contra todos aquellos que se presentan a sí mismos como abiertos al otro gente un placer espero que haya más o menos gracias gracias al gorila nos queda una clase los espero en desencajados 5 de diciembre cae sábado y este sábado 21 con el programa para el que quiera yo en facebook subo todo gracias gracias